1, acción mira vamos a hacer historia corte tengo que arreglar esta madre si no vamos a llegar a ningún lado no hay problema yo me encargo no te preocupes no mames wey pero yo ni tengo visa para ir a esta madre wey tengo que arreglar no te preocupes ya no levanta el culo wey 3, 2, 1, acción acción no te preocupes ya me encargo pendejo 1, acción no te preocupes 2, 1, acción no mames wey pero yo no tengo visa tengo que arreglar esta madre no te preocupes ya sabemos que pego no mames no mames pinche bullet 1, acción que paso homies ustedes son los que quieren ir allá para los unites me soné muy ranchero acción hey homies ustedes son los que quieren cruzar para los unites si wey a chingon no es que pedumer c Toma las 3, 2, 1, acción. Hey homies, ustedes son los que quieren cruzar por los United. Ah chingón ese. Corte. Acción. Corre wey. Más, 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 sigan más. Corte. Ya wey, no mames. Ahora de regreso. Corte. ¿Qué les pasó wey? Nos enteraron unas espinas, pendejo. Mira, toma esto. No, me sube mi bota wey. Espera, venga, por un poco. Amigos, ya. No, se me pegó un chique. Vean qué pedo, tienen espinas, ven. Tiene espinas las rosas. Mira este pedo. ¿Dónde está el cholo? Hicieron eso para calzarse y calzarse a dos wey. Es que se tardan wey. 3, 2, 1, acción. ¿No qué? El cholo sabía a dónde nos iba a llevar wey. Como este. Como menos llegamos aquí, ¿no? Si o no mi cholo. ¿No? No sé, no me parece. No sé, wey. Ya. Ya, dice. Si o no mi cholo. ¿No? Hijo de su. Hijo de su. Te saliste. 2, 1, acción. Simón, yo les dije que nos llevó bajo allá. Ya robó el de la cima. Se hacen para acá. Ay, bien. Sí. 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 Es así, ¿verdad? Sí. Sí, o sea. Sí, wey. No. Pero no tanto, wey. Sí, wey, porque estamos dando una vuelta, wey. Vamos rápido. Pero no, panca, no. Sí, wey. Están moviéndose. Manejándose. Ven, ¿no? Se puede echar, ¿no? ¿Se puede echar una voz? ¿Se puede echar una voz? No, pero todo. No. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Ya? Pero es que no sabemos qué rueda vas a poner, güey. Pues da igual, güey. ¿Y qué vamos a cantarte? Vamos a hacer. Yo te doy. Por detrás, güey. ¿Puedes pongo otra, no? Güey, yo creo que sí. Sí, güey. ¿Para qué quieres que cante, güey? Yo pongo una de sus esposé. Ahora es pegar a su esposa de bullying. Ah, se me olvidaron las llaves. Tengo una foto así como que no me doy panca. ¿Bueno, listo? ¿Pero qué vamos a hacer? Un pinche paisaje verga, güey. Como un pinche volcán, güey. No, güey, le parecen un montón de negros, güey. Bien verga, güey. Por qué se le cae el jabón, pero... Pero culos negros, güey. Pero a ver, haz una toma para ver cómo me veo, güey. No, porque si volteo a la cámara hacia allá abajo, güey. Ah, pues usted nada más ve la de esta, pero ya más o menos te das cuenta. Voy a andar así, güey. No, güey. Pues aquí, fíjate. ¿Qué es lo que se le da? Mames, qué peo, güey. No, mames, qué peo. Y ese güey pone cara de, no, mames, pendejo, güey. ¿Por qué le decía ese puente a la casa de tu abuelo? Claro que no. No, mames, qué peo, la abuelita, güey. Es que se me abuelita no es... Y después el güey le dice, no, es que hace tu abuelita ahí sentada. ¿Listo? ¿Cómo me sigue el cuadrito? Sí, güey. Sí, güey. Bien, ya vamos a empezar. Espera, güey. Yo peido así siempre, güey. Como el Spiderman. Así, güey. Nada más me metes hacia los lados. La abuela está apretando vehículos. La abuela está apretando vehículos. Es la biciita, güey. Cárdena. ¿Qué es eso? ¿No es tu abuelita? Es que me voy a realizar, güey. ¿Cómo no? Mira. No, güey. Corte. No, mames, qué peo. Ya repito por cualquier cosa. Ahí es la silueta, güey. Ya bien peor. Esa es la casa de mi abuelita, güey. Esa es mi abuelita, güey. Como que sí es, güey. Tres, dos, uno. No, ¿eso qué es? No mames. Es tu abuelita, ¿no? No sé, parece. ¿Más cerca? Vale ver. Parece. Vamos a ver quién. No parece. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Pues ahí ya nada más, este... Nada más hazle la toma, el zumo a ellos dos, güey, y haces como que gritan. O sea, fingen ustedes que gritan. Hazle esta, güey. Los ofresos, güey. Hazle un poquito más. A ver, alguien, desnúmate. Oh, sí. Prende la lámpara de mi fría. Prende. Para que te salga. ¿Qué sabes hacer, alguien? ¿Qué sabes hacer, alguien? Vamos. Sí, güey. Pongan así sus deditos, güey. Que así, güey, les empiezan a apagiar el dedo. A la verga, no. No, el dedo, güey. No mames. Ahí. Pero se voltea a la verga. Sí, sí. Tres, dos, uno. Qué verga. Tres, dos, uno. Pero tienes que voltear a la insipa. Es que no sé cómo hacer mi cara, güey. Yo empiezo a la estaba practicando ahorita, güey. ¿No viste? Nunca vieron a la 3-Jesh cuando se voltearon y gritan. ¿Qué te lo haces para probar tan típico, güey? ¿Qué le hiciste, güey? ¿Qué le hiciste, güey? ¿Qué le hiciste, güey? ¿Qué le metiste en el ojo? A ver, güey, y te lo pago. No, 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 no. ¡Más sensiguito! No, vamos. ¿Ya? ¿Listo? Ya ni salgo así. Fíjate. Lo voy a hacer así, güey. Fíjate, vas a recortar lo que viene. Sí, lo voy a hacer así. Va. Tres, dos, uno. No mames, güey, ¿te recortaste bien, güey? Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Acción. Sí, güey.